Y es completamente criminal lo que está haciendo Estados Unidos con la isla de Cuba. Más de 60 años de bloqueo sin ninguna autoridad, sin ninguna razón. ¿Por qué un país gigante como Estados Unidos tiene miedo de una minúscula isla llamada Cuba? Un año más Cuba presenta ante la ONU la propuesta para que se le levanten todas las sanciones. ¿Será acaso que si Estados Unidos le levanta las sanciones Cuba se conviene o se convierte en una potencia mundial? ¿Será acaso que el comunismo que vive Cuba en realidad, si se le levantan las sanciones, se convertiría en un ejemplo para el mundo? ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto miedo a dejar libre a Cuba? ¿Qué hay detrás de todo esto? Las naciones del mundo no deberían permitir que ninguna nación le ponga sanciones a ninguna otra nación. ¿Por qué las naciones no pueden elegir libremente vivir según les dé la gana? ¿Acaso nosotros le decimos a Estados Unidos cómo tienen que vivir? ¿Por qué ellos tienen que decirle a Cuba cómo tienen que vivir los cuba? Amigos, acompáñenme en un nuevo programa para analizar esta problemática. Soy Wilmer Domínguez, del canal Inti Noticias. Seguimos adelante. Comparte, divulga, para que muchas más personas se unan a esta bonita comunidad. Comenzamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Buenas jornadas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos a empezar este día que es lluvioso en suelo caribeño porque hay amenaza de tormenta tropical, porque estamos en la época, porque nos faltan atravesar todavía otras tormentas y esto no va a impedir que nuestro ánimo baje. Sí que tomemos precauciones, pero esto implica salir con paraguas, tomar precauciones con los niños que van al colegio, enseñarles también, ir haciendo prevención desde la casa como están ocurriendo o llevando a cabo los protocolos los estados caribeños. Ya en esto tienen experiencia, así que transcurre la vida entre gota y gota. Cuba hoy tiene un momento muy especial, hoy va a presentar un documento en las Naciones Unidas donde exige poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial que le impone Estados Unidos. Preguntamos entonces en Twitter, ya tienen la pregunta colocada en nuestro espacio, en esa red social, preguntamos si nuevos vientos en América llevan la verdad por el mundo. Porque tantos años de bloqueo, también de esto vamos a hablar hoy, han estado, o tantos años han estado, sostenidos por una narrativa mediática sobre la cual hoy también en nuestro análisis vamos a poner el ojo. Tenemos presencia en Twitter y en Instagram. Acompáñenos. Por trigésima vez, Cuba presentará este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución para poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos. En una propuesta que se presenta anualmente desde 1992 a las 193 naciones que integran la Organización de las Naciones Unidas y que ha sido aprobada por estas naciones en casi su totalidad. Según indica el informe contra el bloqueo, esto representa una afección de más de 454 millones de dólares mensuales y más de 15 millones diarios. En seis décadas de aplicación de esta medida, los daños ascienden a más de 1 billón 391 mil millones de dólares. Esta mañana en Agenda Abierta haremos cobertura informativa sobre este hecho y analizaremos las implicaciones económicas, políticas y sociales del mantenimiento de esta política ilegal contra una nación soberana. Tele Sur dice Cuba reafirma su compromiso con el multilateralismo. El canciller Bruno Rodríguez sostuvo el martes una reunión de trabajo con el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas ante quien reiteró el compromiso de su país con el multilateralismo y la carta vigente de Naciones Unidas. El representante cubano indicó que fue momento para subrayar la necesidad de poner fin a este bloqueo hostil, genocida, que aplica Estados Unidos contra Cuba en la víspera del debate y la votación del proyecto de resolución contra esa medida coercitiva. Información que pueden ampliar ingresando a nuestras redes sociales, en nuestra web. Prensa Latina dice Cuba es un ejemplo contemporáneo de resistencia, afirma un eurodiputado. Cuba representa hoy este ejemplo de resistencia para todos los pueblos del mundo, lo dijo, en este caso, el diputado del Parlamento Europeo, Massimiliano Smeriglio. Fue en un encuentro con el presidente, Miguel Díaz-Canel, con el presidente de Cuba. Allí ven la imagen, por favor, Andreina, ubica mejor esa imagen, el político, quien tras unos días en Cuba conoció de cerca la realidad que atraviesa el pueblo, manifestó ayer que a pesar de vivir un momento difícil, los cubanos asuman una actitud de unidad, de combatividad, de creatividad, que despierta admiración. Así las cosas tienen allí la información. Hay un tuit del presidente Díaz-Canel que también resaltamos. Si los revolucionarios cubanos en otra época de la historia se hubiesen desalentado con las dificultades, no habría un país independiente llamado Cuba. Así de claro está citando palabras de Fidel Castro, comandante de la revolución. Bruno Rodríguez, canciller cubano, dice la persecución agresiva del gobierno de Estados Unidos a buques, navieras, empresas de seguros y bancos para impedir la entrada de combustible a Cuba dificulta su adquisición y afecta todas las esferas de la economía y los servicios esenciales a la población. ¿Qué país sobrevive sin combustible? Allí el interrogante. Esto hacen hace 60 años, un poco más de 60 años, esto hace Estados Unidos contra el pueblo cubano. Ahí queda clara la información. De inmediato, vámonos. Nos espera nuestra corresponsal en la isla. Bienvenida, Fabiana. Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarte desde La Habana. Pues en efecto, este 2 y 3 de noviembre, por 30 ocasión, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará el tema de la agenda necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. Lo que ha trascendido es que hoy intervendrán de 28 a 30 oradores en torno al único tema de la agenda, que es el del bloqueo que Estados Unidos impone a Cuba y el día 3 está previsto que continúe el debate, el canciller cubano presenta la resolución y tenga lugar la votación. Se espera una vez más que el reclamo universal contra el bloqueo más injusto, severo y prolongado que haya tenido lugar contra país alguno. Recordemos que cada año la resolución que presenta Cuba contra el bloqueo recibe el respaldo mayoritario de la comunidad internacional, aunque por su carácter no vinculante no tiene efectos prácticos para la eliminación de las sanciones estadounidenses. Según las más recientes estimaciones de las autoridades cubanas, durante los 14 primeros meses del gobierno de Biden, los daños ocasionados a Cuba por esta medida de guerra ascienden a 6.364 millones de dólares, lo que es un récord histórico. Esto significa que son más de 454 millones de dólares mensuales y más de 15 millones de dólares diarios. En seis décadas, la aplicación de esta política que viola los derechos humanos, como bien dicen los expertos, ha ocasionado daños, que los acumulados de daños suman más de 154.200 millones de dólares a precios corrientes, mientras que al valor del oro los perjuicios acumulados superan el billón de dólares. Recordemos que en estos momentos de crisis global se han mantenido las medidas de máxima presión que recrudecieron el bloqueo durante el gobierno de Trump. Lo cierto es que hay un diseño quirúrgico, dijo el casille cubano hace unos días, que persigue cada ingreso, cada fuente de financiamiento y de suministro a este país. Por eso es que los cubanos esperan que una vez más la comunidad internacional vote en contra de esa medida de guerra contra Cuba. Muchas gracias, Fabi. Allí la información. Sumamos análisis. José Ernesto Nováez Guerrero nos espera, rector de ELISA, el Instituto Superior de Artes, también es periodista y escritor. Bienvenido, buen día. Buenos días, Marcela. Un gusto estar aquí en Telesur. Gracias a ti por atendernos hasta ahora. En el reporte de Fabiola se veía allí en un edificio, se veían solamente dos ventanitas con las luces prendidas, así que todavía tenemos que decir que está amaneciendo suavecito la isla, que no ha entrado en plena efervescencia y actividad. Quiero preguntarte en principio cómo se da esta resistencia, porque la resistencia, las dificultades, todos los apremios que hemos tenido en los últimos tiempos en Cuba, logran que este pueblo aún así esté pendiente, trabajando, produciendo en la medida que puede que lo dejan. Y esto habla de una resiliencia y de un estirpe muy especial. Muchas gracias. Sí, el primer acto de resistencia cotidiano que hacen todos los habitantes de este país es salir todos los días a sacar adelante lo que es su deber, lo que es su tarea, a cumplir con sus obligaciones, a producir esta cultura maravillosa y viva de la que todos somos parte, a sacar adelante rubros y sectores críticos de la economía y eso a pesar de las inmensas restricciones del bloqueo que como ya es sabido y reconocido a nivel internacional, busca, tiene como objetivo fundamental rendir de hambre y de necesidad a todo un pueblo, lo cual es una de las formas más, digamos, miserable en la cual se puede expresar la confrontación entre dos naciones. Sabes que el público se renueva, pero además siempre buscamos atraer gente joven y los contenidos es necesario, sobre todo sobre Cuba, mantenerlos actualizados porque la dinámica, la retórica, los medios de comunicación en estos 60 años han sembrado su propia versión y contrarrestar esto y llevar la verdad y tumbar esa fake, esas mentiras o esos sofismas, a veces es una tarea mucho más dura. Quiero entonces ir a renovar esta información de por qué Estados Unidos aplica este bloqueo genocida contra la isla y por qué además, después de tantos años, de más de 60, no se ven cambios a la vista. Bueno, no es un secreto que Cuba no es el paraíso, Cuba es una nación con muchas contradicciones y con grandes retos por delante. La revolución cubana ha representado en este país la realización de dos anhelos históricos fundamentales, que es el anhelos de soberanía y de justicia social. Y para entender los 60 años de resistencia heroica del pueblo cubano, hay que entender también lo que implica para la nación cubana el mantener y defender la soberanía que tanta sangre costó a lo largo de la historia nacional. Cuando uno va a, digamos, definir las directrices centrales que explican el proyecto cubano, la justicia social es sin duda una de ellas. Y a pesar de que Cuba no es el paraíso, sí ha habido a lo largo de seis décadas una política coherente de inclusión y desarrollo humano y desarrollo social que arrojan que hoy, seis décadas después, con importantes restricciones materiales y con una cotidianidad que llega a resultar agobiante por el bloqueo que no hace más que recrudecerse y también por factores internos y por limitaciones internas que tenemos que resolver porque seguimos siendo una nación subdesarrollada con todas las limitaciones. Eso implica superar el subdesarrollo si no existiera el bloqueo en sí mismo un acto heroico. Superar el subdesarrollo en condiciones de bloqueo es un acto extraordinario y es la gran batalla que está dando este país y es lo que le ha permitido a pesar de esta restricción construir un sistema de inclusión social en el cual solo es necesario tener talento para acceder a un sistema educativo de primer nivel en artes, en deportes, en formación técnico profesional. Es lo que explica que las dinámicas demográficas sobre todo de indicadores de salud de la población cubana sean muy diferentes al resto de la región y es lo que explica que en medio de la pandemia con un bloqueo que se recrudeció como nunca con las principales fuentes de ingresos del país desaparecida Cuba ha logrado no una ni dos sino cinco candidatos vacunales propios con excelentes resultados que permiten que hoy en Cuba como comentaba alguien en un encuentro que tuvimos para hablar del tema no hace mucho hoy en Cuba la pandemia hablamos en pasado existe convivimos con ella pero ya no es un factor que determine y lastre el día a día de los cubanos entonces si el socialismo bloqueado y subdesarrollado es capaz por el uso ordenado articulado y coherente de sus recursos obtener esos resultados en condiciones tan difíciles que no puede hacer el socialismo como proyecto emancipador de un continente tan rico y tan lleno de talento como América Latina entonces ese es digamos el gran el gran hecho por el cual el bloqueo hacia Cuba lejos de restringirse lejos de digamos aflojar lo que hace es regrudecerse escucho y mientras tanto tenía preparado acá el documento que muestra el país de España este medio de comunicación donde indica que seis décadas después de la orden firmada por John Kennedy el archivo de seguridad nacional de Estados Unidos publicó una docena de documentos desclasificados que describen las medidas destinadas a atención provocar el hambre la desesperación y el derrocamiento del gobierno de Fidel Castro con ese objetivo estaban trazados ya en 1962 y resulta que hoy cuando vamos a buscar cambios yo estoy conversando con nuestro invitado no se ven cambios a la vista y él ya fíjense cómo elige ir en su análisis a otro punto que es mucho más amplio es bueno si nosotros hemos dado todo esto bloqueado imagínense desde Cuba lo que lograríamos si este tuviéramos otras posibilidades y ahí está el secreto a lo mejor de todo esto pregunto también los costos políticos hasta ahora de lado y lado cómo se han mostrado en la prensa sí resistir en estas condiciones tan extraordinarias desde el punto de vista económico implica un costo político alto sobre todo porque un proyecto de justicia social tiene como anhelo fundamental el elevar de manera sostenida la calidad de vida de la población y el hecho de que el bloqueo se recrudezca y se recrudezca impacta muy negativamente en el día a día de los cubanos y genera una erosión política en torno al proceso que es lo que se busca también con estas medidas generar una desesperación que lleva a que la gente se desarticule totalmente del proyecto y anhele un cambio de cualquier naturaleza yo creo que la etapa Obama a pesar de que fue un breve paréntesis y siguió siendo un breve paréntesis malintencionado porque Obama declaró públicamente cuáles eran las raíces de su política hacia Cuba si permitió establecer y profundizar contactos pueblo a pueblo que el bloqueo había posibilitado de forma muy limitada hasta ese momento y eso posibilitó que sectores de la sociedad norteamericana por supuesto no toda esta digamos toda esta fauna cubanoamericana politizada de derecha a la Florida no tengo nada contra los cubanoamericanos como parte de esa gran multicultural nación sino los que viven de la politiquería contra Cuba que excluirlo porque esa gente su negocio es el bloqueo pero si posibilitó que en sectores importantes de la sociedad norteamericana en sectores de la cultura de la política se diera un cambio de actitud hacia Cuba se dieron acciones muy importantes de cambio cultural y eso ha generado creo una sedimentación cultural en la proyección en la perspectiva de esos sectores hacia Cuba que si bien quizás no ha llegado o no ha modificado sustancialmente las macropolíticas norteamericanas hacia Cuba si ha generado espacios de interacción muy importantes que pueden ser brechas en el futuro de muy lejano para transformar la relación entre ambos países importante entonces quedarnos también ahí José Ernesto te agradezco enormemente este tiempo muchas gracias a usted y muchas gracias a Telesur por el espacio un abrazo grande tenemos una pregunta en Twitter sobre el tema Cuba exige hoy en Naciones Unidas poner fin a este bloqueo económico financiero y comercial al cual aludimos junto a nuestro invitado quien le impone ese bloqueo Estados Unidos preguntamos nuevos vientos en América llevan la verdad por el mundo y si indican la mayoría de las personas que participaron respondiendo más del 83,9% 83,8% ahora no 7,4% no sé 8,8% allí las respuestas nos preparamos a ver ahora otra cuestión que seguimos de cerca antes de ir a la pausa el presidente de Bolivia Luis Arce anunció que sectores de la derecha de su país ponen en movimiento una estrategia para reeditar el golpe de estado del año 2019 atentos con esto porque la situación que está atravesando Bolivia es delicada vamos de la derecha 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 en Reino Unido el presupuesto que prepara el primer ministro Rishi Sunak incluirá una fuerte subida de impuestos como parte de las medidas para estabilizar la economía del país según la cadena Sky News que citó fuentes del departamento del tesoro este aumento sería duro y ciudadanos tendrían que aportar más para poder mantener los servicios públicos el ministro conservador prometió enmendar el caos financiero que generó el recorte fiscal que puso en marcha su antecesora y advirtió que para ello tendría que tomar decisiones difíciles asimismo el tanque pensante británico Resolution Foundation también advirtió que el nuevo ejecutivo tomará algunas medidas muy desagradables para cubrir un déficit financiero de 40 mil millones de libras esterlinas que equivalen a 46 mil millones de dólares el ministro tendrá que reducir inversiones reintroducir algunas medidas de austeridad en las instancias gubernamentales aumentar los impuestos que se pagan al estado y recortar los beneficios sociales caficultores del salvador enfrentan dificultades porque ha llegado a la plaga por un lado y porque hay exceso de humedad por el otro lado que genera todo esto torrenciales lluvias en el país cerca de mil quinientas caballerías sembradas de frijol y de café enfrentan amenazas de hongos y otras enfermedades provocadas por la humedad esta situación fue alertada en el salvador por diversos gremios del sector el exceso de humedad que dejó la tormenta tropical julia a su paso por el país es un caldo de cultivo para que los hongos como la roya proliferen y se conviertan en una potencial amenaza para los cultivos de frijol y café alertó la asociación cámara salvadoreña de medianos y pequeños productores agropecuarios el exceso de humedad genera condiciones para que los hongos proliferen y pone en riesgo a 32 mil 800 manzanas de cultivo de frijol y 60 mil de café fuentes del ministerio de la agricultura afirman que las pérdidas en los cultivos podrían incrementarse y ser superiores si los esfuerzos de los agricultores y el gobierno no contiene la propagación de enfermedades como la roya que amenaza los plantios de café asimismo datos facilitados por el ministro interino de agricultura Enrique Parada indican que solo en frijol se perdieron cerca de 490 caballerías de cultivos por la tormenta pero hay un riesgo sobre otras 513 por el surgimiento de enfermedades y hongos igualmente en la ganadería hay afectaciones luego de la pérdida de 500 cabezas de bovinos pero hay amenazas contra otras 100 mil que deben ser atendidas mientras esta situación está presente el país y toda la región se encuentran en alerta ante el desarrollo de la tormenta tropical lisa que se espera afecte al norte de Honduras y aumente la humedad en países vecinos hasta aquí revisamos noticias económicas decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos la pausa es rápida ya volvemos el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su homólogo de Colombia Gustavo Petro firmaron este martes una declaración conjunta tras finalizar el primer encuentro oficial de trabajo realizado en la ciudad de Caracas y que busca consolidar las relaciones bilaterales y profundizar la integración durante el encuentro ambos mandatarios intercambiaron puntos sobre las alianzas comerciales y económicas las áreas vinculadas a la paz y los nuevos pasos hacia una apertura total y asegurada de las fronteras además los dos jefes de estado conversaron sobre el fortalecimiento de organismos internacionales y de integración esta mañana en Agenda Abierta informaremos sobre este encuentro y analizaremos sus implicaciones geopolíticas en medio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones que dice BTV el medio de comunicación público de este país Venezuela y Colombia firman declaración conjunta en diversos temas para la integración de los pueblos ayer imagen están viendo al presidente de Venezuela Nicolás Maduro acompañado por su homólogo colombiano Gustavo Petro de visita ayer en Caracas ambos firmaron una declaración en temas de lucha contra el narcotráfico fortalecimiento de las relaciones diplomáticas consulares el buen tratamiento de la población migrante también el presidente Maduro anunció hemos conversado sobre temas multilaterales el reingreso de Venezuela a la comunidad andina de naciones CAN lo que es dijo él la calificó así una buena noticia para Sudamérica además vamos a ir a ver también Correo del Orinoco Gustavo Petro es antinatural que Colombia y Venezuela se separen somos un mismo pueblo esta es parte de su discurso de ayer una reunión de trabajo sostenida con Nicolás Maduro en el palacio presidencial y luego hablaba de la necesidad de que estos países avancen en la reconstrucción de relaciones en el ámbito de inteligencia policial y militar en la frontera como parte de estos acuerdos de seguridad y acuerdos comerciales también el presidente Petro precisó que el objetivo no es atacar al trabajador al campesino sino al dueño del capital que es el que se lucra de esta abominable actividad económica como lo es el tráfico de drogas no hubo tema que quedara por fuera y ambos lo resaltaron así estuvieron pronunciándose ante la prensa Nicolás Maduro en Twitter dijo firmamos una declaración conjunta esto ya lo dijimos antes Colombia-Venezuela que apunta al bienestar y el desarrollo para ambos pueblos rumbo a un 2023 de integración fortalecimiento de relaciones de hermandad y entendimiento entre nuestros países también vamos a ver un tuit de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela Delsi Rodríguez Neruda nuestro padre Bolívar resalta ella hacia la esperanza nos conduce tu sombra más allá de los pueblos oprimidos más allá de las negras ciudades incendiadas tu voz nace de nuevo tu mano otra vez nace que renazca nuestra hermandad por siempre conducidos por tu espada eterna palabras lindísimas resaltadas por la vicepresidenta cambiemos Caracas capital latinoamericana aquí nos encontramos y nuestra corresponsal Madeleine García suma información sobre esta bilateral de ayer Made bienvenida si hola muy buenos días Marcela fue un primer encuentro fructífero intenso y extendido que concluyó con buenos resultados así lo calificó el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y es que luego de seis años que un presidente de Colombia no se reunía con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro tras la política de agresión de Iván Duque y los dos últimos años de la presidencia de Juan Manuel Santos ese capítulo se cerró completamente con esta reunión de alto nivel que finalizó con la firma de acuerdos así que con el apretón de manos entre ambos mandatarios Petro y Maduro se sella esta etapa de reinicio de las relaciones bilaterales que comenzó con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas una vez que Petro asumió el poder ambos mandatarios suscribieron una agenda en común en materia de seguridad fronteriza comercio trato digno para los migrantes combate contra el narcotráfico hablaron también del fortalecimiento de la apertura total y segura de la frontera conversaron sobre el fortalecimiento de monómeros y pequibén es decir el tema de los fertilizantes en lo multilateral repasaron el fortalecimiento de la CELAC se plantearon un reto de ambos países que llevarán la próxima semana a la conferencia de partes de la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático que se realiza cada año y esta vez corresponde en Egipto y se trata de la defensa de la Amazonía es decir del medio ambiente que al final es la defensa de la humanidad misma y este punto es muy interesante porque luego de tantos años de desencuentros Colombia y Venezuela irán juntos con Brasil en la defensa de la Amazonía llevarán una posición común y unida en el fortalecimiento del tratado amazónico suramericano y todo el tema del cambio climático que hoy por hoy es la supervivencia de la especie humana también el presidente Maduro habló sobre el reintegro de Venezuela a la comunidad andina y el mandatario colombiano completó diciendo que haría la petición a los países miembros Ecuador Perú y Bolivia otro punto de la agenda fue el reintegro de Venezuela a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el mandatario venezolano dijo que escuchó con atención esta propuesta del presidente Petro en definitiva concluyeron que Venezuela y Colombia tienen un destino común y los gobiernos están obligados en la diversidad de las visiones a trabajar por ambos pueblos dijo el presidente Petro es antinatural en términos más humanos diríamos antihistórico que Colombia y Venezuela se separen ese hecho fue realmente una aventura suicida así que recomenzaremos el camino con acuerdos y la certeza que jamás se repita ese capítulo de agresión así concluyó todo Marcela muchas gracias Madre vamos a analizar el tema con María Fernanda Barreto investigadora Colombo-Venezolana vamos a hablar de esta geopolítica de relaciones o de nuevas relaciones instaladas ya entre estos pueblos bienvenida Mary ¿cómo estás? Hola querida Marcela un gran abrazo un gusto siempre celebrar a ti y a tu equipo lamentando que la tecnología no nos acompañe hoy que me encuentro en Bogotá Colombia bueno pero estás en un sitio estratégico para contarnos cómo titularon los diarios cómo abordaron este tema desde la mediática colombiana sí bueno es muy interesante que no hubo los habituales niveles de agresividad de parte de la mediática colombiana sin embargo hay que señalar que paralelamente a este encuentro se realizó en Argentina un encuentro en el que sí participó Álvaro Uribe Vélez Mariano Rajoy Macri entre otros líderes de la derecha internacional y ellos sí por supuesto aprovecharon para seguir haciendo media en nuestra unidad latinoamericana hablando de la revolución bolivariana de la revolución cubana y de lo que ellos llaman el comunismo internacional como colocándolo al mismo nivel de gravedad que el cambio climático entonces creo que por ahí es por donde realmente podemos ver cuánto le duele a la derecha no solamente latinoamericana sino mundial todos los pasos que se dan de avance hacia la unidad de nuestros pueblos que como señalaba el comandante Chávez es muy superior a la integración de los pueblos qué temas resaltarías de ayer o cuál es el gran tema que abordaron en el encuentro y que de lado y lado los pueblos festejan o se preparan con alegría para seguir cruzando nexos creo que hubo mucho optimismo mucha felicidad de hecho el día que se abrieron las fronteras entre Colombia y Venezuela que se reabrieron hace poco más de un mes y ese optimismo se volvió a ver el día de hoy ayer estaba yo precisamente en el Senado de Colombia en el Congreso de Colombia cuando se estaba realizando esta reunión y era tema de conversación de todos y todas quienes allí estaban y había mucha alegría y mucha afectividad del lado de Venezuela creo que la alegría se sentía aún más porque esa conciencia bolivariana tan arraigada en el pueblo venezolano pues siempre ha sido un factor muy decisivo para celebrar todos los pasos a favor de la unidad ahora de lo que se discutió el día de ayer todo es muy importante el llegar a reabrir efectivo y totalmente las fronteras porque recordemos que hay una reapertura todavía digamos parcial reabrir los consulados son anuncios muy importantes para las poblaciones migrantes de ambos lados de las fronteras que vienen a retomar el verdadero ejercicio de los derechos fundamentales de nuestras poblaciones pero también hubo otros anuncios que vemos con un poco de cuidado por supuesto también celebrar antes de pasar a los que nos generan algunas dudas celebrar también los acuerdos que se hicieron con respecto a PQB y Monómeros con el poder garantizar de nuevo un abastecimiento de agroinsumos para el campo colombiano que también es muy importante para la economía de Colombia y seguramente también para Venezuela porque no será un regalo será parte de todas las actividades comerciales que se van a retomar entre nuestros países sin embargo vi como un acto poco delicado de parte del equipo del presidente Gustavo Petro o del propio presidente Gustavo Petro el solicitar públicamente el reintegro de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos pero bueno lo digo con toda la responsabilidad porque tengo ambas nacionalidades y nací aquí en Colombia y bueno y celebro que el presidente Nicolás Maduro haya respondido simplemente que van a estudiar esa propuesta que la han escuchado y que el gobierno bolivariano la va a estudiar porque creo que es bastante peligrosa esa petición que se está haciendo y no creo que responda a los intereses de Colombia creo que responde directamente a los intereses de los Estados Unidos que finalmente es quien controla la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos eso nos genera mucha preocupación María ¿por qué crees eso? porque desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como desde la Corte Penal Internacional se ha tratado de entrampar el gobierno venezolano se ha tratado de atentar contra la soberanía de Venezuela reiteradamente dado que los lausers que han venido ejecutando contra los gobiernos progresistas y revolucionarios y los que han intentado en el resto de nuestra América no han tenido efecto en Venezuela internamente han tratado está el imperialismo de hace muchos años tratando de ejecutar ese lausers por la vía de los organismos internacionales jurídicos internacionales sin embargo creo que claridad sobre ese tema ha dado la doctora Ana Cristina Bracho también en tu programa y en otros espacios de TeleSor y recomiendo revisar sus análisis sobre lo que implica esas acciones de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son organismos que no son que no son realmente neutros ni autónomos que tienen clara incidencia política de parte del poder encarnado en los Estados Unidos y la Unión Europea y que en general son peligrosos para el ejercicio de la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos María muchas gracias por este tiempo Bueno Marcela quería decirte el último punto de todo modo recordar que en esta alianza entre nuestra fuerza hermana nacional bolivariana y la fuerza militar colombiana hablamos de una fuerza hermana nacional bolivariana con una doctrina muy clara una nueva doctrina militar muy clara y una fuerza militar colombiana que todavía no ha comenzado realmente una transformación y que sigue siendo la misma fuerza militar que ha acompañado durante todos estos años el genocidio en Colombia y la vulneración de la soberanía de Venezuela así que ahí también hay que tener mucho cuidado de resto pues muy feliz y celebrando todo avance hacia la unidad de nuestros pueblos un gran abrazo Marcelo igualmente momento de hacer una pausa rápida ya volvemos si ayer esperaban un pronunciamiento extenso de Bolsonaro o que dijera algo como significativo no ocurrió ¿saben por qué? porque ayer Bolsonaro habló no reconoció la victoria de Lula da Silva no lo mencionó y su discurso duró dos minutos incluido el muchas gracias pero si habló refiriéndose a esta situación de bloqueo que hacen los camioneros hay más de 500 operaciones hechas por las autoridades para levantar estos bloqueos pero todavía quedan 100 así que vamos con André que viene siguiendo los hechos desde ese momento que yo sé que se debe estar riendo todavía por lo que pasó ayer dos minutos bastaron y sobraron para ver la postura de este hombre y luego que se retira André dime si esto no fue lo mejor de todo luego que se retira Bolsonaro del espacio donde estaba con el micrófono asoma tímidamente quien es hoy el encargado de su gabinete el nexo con el gabinete de Lula por lo tanto se habla de que se inicia el proceso de transición mucha cosa para dos minutos André ¿cómo estás mi amor? buen día dos días esperando por una palabra de Bolsonaro que vino con dos minutos de palabras vacías eso porque primero agradeció los votos que recibió que bueno ¿no? porque hace dos días también estos que votaron por Bolsonaro estaban esperando una palabra de conforto en el proyecto de Bolsonaro siempre fue personal nunca fue colectivo o sea que las personas incluso nosotros estuvimos hablando con las personas en las calles que esperaban por esta palabra de Bolsonaro así como también todo el mundo y también la democracia y también la democracia brasileña que esperando por el reconocimiento de la derrota frente a la victoria de Lula da Silva luego ya y Bolsonaro afirmó que las protestas que están en las calles que trancan las carreteras en este momento son protestas legítimas que piden que piden esas personas Marcela primero no reconocen a los resultados de las elecciones hecho que es antidemocrático y también criminal luego también piden una intervención militar otro hecho otra reivindicación que también es ilegal por las leyes brasileñas o sea que ya y Bolsonaro afirma que son manifestaciones legítimas pero que estarían ocupando utilizando del método de la izquierda de trancar carreteras o sea que no tiene no tiene la moral para incluso la responsabilidad de pedir que sus apoyadores se retiren de las carreteras e intenta culpar a la izquierda por su derrota y también por esas protestas por el método de esas protestas ilegales antidemocráticas en este momento como un movimiento ya nos adelantaba Marcela luego del discurso de Bolsonaro vino su ministro de la Casa Civil Ciro Noguera afirmando que el proceso de transición comenzaría y ese proceso de transición comenzará desde el día de mañana Marcela esto porque el equipo de Lula da Silva el equipo de transición que será comandado por el vicepresidente electo Geraldo Alcme comenzará sus trabajos en Brasilia desde el día de mañana también Marcela te cuento tú ya nos adelantaba muy bien que en todo el país la policía ya retiró levantó más de 500 bloqueos el día de hoy persisten más de 100 bloqueos en las carreteras pero aquí en Río de Janeiro la cuna política de ella y Bolsonaro ya no existen más bloqueos esto porque desde ayer el alcalde y también el gobernador de Río de Janeiro están actuando para liberar para dar paso al tránsito de las personas y hoy aquí en Brasil es feriado incluso Marcela es importante recordar que estos bloqueos que persisten entran por su tercer día el día de hoy estos bloqueos están generando diferentes problemas para la sociedad brasileña entre ellos por ejemplo el atraso en la entrega de vacunas el atraso en la entrega de oxígeno a los hospitales estos manifestantes seguramente aprendieron con el propio presidente y su gobierno durante la pandemia con estos atrasos y siguen con el mismo método antidemocrático de perdedores que no reconocen la derrota e insiste Marcela por acciones antidemocráticas acciones antidemocráticas que marcaron esa elección Lula no venció solamente la elección más polarizada del mundo de Brasil venció una elección que fue marcada por el juego sucio de la derecha desde el comienzo recordemos que Lula fue detenido por 580 días esto luego de un golpe de estado y fue una campaña marcada por acoso electoral por compra de votos por parte de la extrema derecha noticias falsas intensas Marcela e incluso estos que están protestando siempre están recibiendo siguen recibiendo informaciones falsas de que el presidente del tribunal superior electoral fue detenido diferentes informaciones falsas que mueven a esas personas que están en las calles pero conforme pasan los días la policía está actuando una policía que incluso Marcela la policía de tránsito que estuvo el fin de semana el domingo actuando para impedir el traslado de los electores en las zonas donde Lula vence con hegemonía esta misma policía el lunes no actuó solamente actuó para liberar estos bloqueos luego de que la suprema corte ordenó que el juez de la suprema corte presidente del tribunal superior electoral ordenó que la policía debería actuar para liberar estas carreteras aquí en Brasil así que viene todo este intento de desestabilización pero Jair Bolsonaro está aislado Marcela te cuento por ejemplo luego del discurso el día de ayer Jair Bolsonaro salió para reunirse con los jueces de la suprema corte una reunión que Bolsonaro esperaba que pasara durante la mañana porque invitó antes de hablar Jair Bolsonaro invitó a los jueces para una reunión y esta invitación fue rechazada luego que habló que no reconoció nada que fueron dos minutos de palabras vacías la cosa más concreta que habló Bolsonaro fue muchas gracias y luego de ese discurso Jair Bolsonaro se reunió con los jueces de la suprema corte afirmando que fue perjudicado en las elecciones y también solicitando que no exista una persecución luego que deje su mandato está muy preocupado eso porque luego de tres décadas Jair Bolsonaro desde enero perderá su foro privilegiado así que puede ser juzgado por la primera instancia por la justicia de primera instancia y lo que nos falta Bolsonaro son acusaciones son investigaciones contra Bolsonaro no solamente durante su periodo como presidente pero también de antes Jair Bolsonaro es una persona y también sus hijos todos sus hijos sus cuatro hijos hombres son investigados en diferentes procesos aquí en Brasil y Jair Bolsonaro el padre de esta familia lidera las investigaciones de sus familiares lidera las imputaciones que tiene en la justicia así que está muy preocupado Jair Bolsonaro pero también hablando de futuro ya les comentaba que el gobierno el equipo de transición comenzará a trabajar desde el día de mañana y Lula da Silva presidente electo ahora viajó a Bahía para descansar por unos días pero el fin de semana ya tiene una invitación fue invitado por el presidente de Egipto Abdel Fatal al Sisi para participar de la COP 27 que comenzará el próximo 6 de noviembre o sea que Lula está descansando unos minutos pero seguramente también sigue articulando desde su descanso pero el próximo fin de semana ya tiene esta invitación así que Marcela de un lado sigue estos bloqueos pero también Brasil ya camina hacia el futuro en las calles las personas están además de rechazar esos bloqueos también ya están mirando al futuro incluso de aquellos que votaron por Jair Bolsonaro afirmaron para nosotros que esperan que Brasil salga adelante y desean suerte al nuevo gobierno que asumirá desde el próximo primero de enero Marcela te mandamos un abrazo muchas gracias allí siguiendo la actualidad de los hechos de Brasil nuestro compañero André Vieira vi inclusive en redes sociales como la hinchada del Corinthians iba despejando vías también iba abriendo espacio en medio de esta situación de bloqueos de camiones en algunos casos no eran camiones sino camionetas de estas personas que tienen grandes extensiones de tierra y pretenden continuar con las exoneraciones que le hacía Bolsonaro caso Neymar habrán visto un tweet por ahí que para mí es uno de los mejores cuando gana Lula aparece un tweet de Neymar vas a tener que declarar al fisco vas a tener que pagar autoridades centroamericanas y de México están muy pendientes porque llega la tormenta tropical lisa en las próximas horas podría convertirse incluso en huracán 1 así que vámonos con Gilda Silvestruche a Tegucigalpa que nos informe un poco más cuando quieras buen día muy buenos días así es se mantiene la alerta verde para los departamentos en la región peninsular de Honduras donde desde ayer se advirtió la llegada de lluvias provocadas por el huracán lisa según las autoridades estaría afectando con mayor fuerza la zona del departamento de Islas de la Bahía y algunas regiones de los departamentos del norte de Honduras estamos hablando por supuesto del departamento de Cortés que ha sido muy afectado con las últimas lluvias y huracanes que pasaron por el territorio nacional así también el departamento de la zona de Atlántida donde aún se mantienen los daños después de estos fenómenos naturales que han transitado por Honduras por su parte las autoridades pues mantienen equipos de trabajo en estas regiones donde todavía se hacen obras de restauración y donde también se han distribuido los equipos para atención de aquellas personas que tienen que emigrar o desplazarse de sus viviendas a causa de la crecida de los ríos por el momento no se espera mayor incidencia en otros departamentos si se ha iluminado el mapa hondureño en verde para mantener las alertas en todo el país muchas gracias me esperan también en Ciudad de Guatemala Santiago Botón bienvenido colegas que gusto volver a saludarnos por esta vía informarles que en Guatemala son nueve departamentos de los 22 existentes y 29 municipios que podrían estar en alto riesgo ante la llegada de la tormenta tropical lisa según informó el secretario ejecutivo de la coordinadora nacional para la reducción de desastres con red que a su vez ha declarado alerta roja institucional la información científica detalla que la tormenta tropical lisa tiene una trayectoria hacia Belice cuyas bandas nubosas podrían ocasionar lluvias fuertes e intensas al norte de Guatemala principalmente en la franja transversal del norte donde se podrían originar deslaves e inundaciones en zonas bajas e incremento en los niveles de río y arroyos según las instituciones las autoridades recordaron que la temporada de lluvias del año dos mil veintidós desde mayo a octubre ha provocado sesenta y siete muertes en Guatemala principalmente en el departamento de Alta Verapaz al norte del territorio según la coordinadora nacional para la reducción de desastres con red colegas esta es la información que tenemos desde Guatemala con relación al paso de la tormenta tropical lisa y retornamos al set principal muchas gracias gracias a todos será hasta la próxima esta es la piel de nuestra madre tierra y posee una habilidad inigualable es capaz de transformar la energía cósmica y orgánica en alimento que nos permite vivir a los humanos para nosotros esta habilidad ha sido una gran bendición pero por nuestra falta de entendimiento la hemos aprovechado mal y debilitado pero lo bueno de todo esto es que los humanos aprendemos de nuestros errores aprende buenas prácticas de agricultura protege la tierra y a los que vivimos 36º encuentro de agricultura biodinámica participa y dole 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 Gracias por ver el video.